Bueno, usted lo sabe, tal vez es uno de ellos. Hay gente que es fanática de la música y tanto que necesita poder escucharlo y escucharla en cualquier lado. En la cama o hasta en el baño. Y parece que en materia de MP3 hay de todo, Federico. Hay de todo. ¿Qué trajiste? Bueno, trajimos una serie de cosas locas para un poco contarle a la gente. Ustedes seguramente lo han visto, lo tienen. Esto es un reproductor de MP3. En este caso uno muy avanzado, lo hemos presentado varias veces. En este caso, última generación. Pero, ¿qué es lo que los argentinos podemos aprovechar o tener para que la tecnología nos ayude a vivir la música a full? Bueno, en principio te he mostrado unas rarezas del mercado argentino y extranjero como en principio esto. Eso es una almohada. Esto es una almohada, pero una almohada muy especial. Es la almohada iPod. Es la almohada MP3. Fíjate. En este caso está con la radio. ¿Podés subir el volumen todo? Sí, el volumen del MP3 es un poco bajito, pero si, por ejemplo, cambio a radio, voy buscando las radios. ¿Para qué sirve esto? Ejemplo, ponemos el volumen bien bajito y nos quedamos en la cama escuchando la música favorita hasta que nos quedamos dormidos o, por ejemplo, la música para los chicos que para que se duerman. Le ponemos el MP3 con 500, 800, 900 o 1000 canciones y le ponemos la almohadita y se van a ir durmiendo. Guarda si escucha un partido de fútbol va mal el equipo y revolve a la almohada. Exactamente. Es muy cómoda. Es muy cómoda. No, esta sale más o menos 80 pesos. ¿80 pesos? Es una almohada tecnológica. Es cara para, digamos, para ser una almohada solamente, pero para ser tecnológica quizá no tanto. Bien. Pasemos a los segundos. ¿Se acuerda? Sí, tiene que ojo lleno hoy, sí, Federico. En los 80 cuando teníamos a esas latitas de gaseosa que bailaban. Sí, muy bien. Bueno, le vamos a presentar la versión moderna. En este caso pongo el reproductor de MP3. ¿Eso baila? A ver. No solo baila, pasa música. ¿Vio que está de música de moda, perdón? Madonna. Es el DJ MP3. Uno hasta puede hacer el scratching, puede ir cambiando. Es la versión moderna de la latita de gaseosa. Le hace guaca, guaca. Hace scratching, claro. Y si usted tiene un demo. Y bueno, hace todas sus gracias, lucecitas, demás. Esto más para la gente más farolera que le gusta impresionar en su casa. Mirá mi reproductor y suena bastante bien, aparte, mire. Suena fuerte. Suena vaca, bien. Bueno, vamos a trasladar nuestro reproductor MP3, MP4, como a usted más le guste. Porque hay gente que necesita llevarse la música a todos lados. A todos lados significa literalmente a todos lados. Y no va a requerir mayor explicación si yo le muestro esto, Barili, fíjese. Es una base comúnmente llamada DOC, así se las conoce, para... ¿Sabe para dónde es? Para el baño. Eso es papel higiénico. Este papel higiénico. Pero es gente, a ver, Federico, ¿hay gente que compra eso para poner el MP3 en el iPod en el baño? Bueno, si existe, porque alguien lo debe comprar. Evidentemente, en este caso, vamos a creer que sí. Este sale un poquito más caro, más o menos 500 pesos este DOC, pero lo bueno que tiene es que se puede desmontar la parte de baño, usted la saca y le queda como una base para el iPod directamente común y silvestre, sin nada raro. Pero bueno, esto es para... Da cosita, ¿no? Da cosita, a mí un poco de impresión. Lo que hay que comentar es que los parlantes están aislados para que soporten todo lo que tiene que ver con la inclemencia del tiempo del baño. 80 pesos dijimos la almohada. 80 pesos la almohada. Y el resto de las cosas... El Dishockey iPod 250, este ya Germán se lo... ya me apalabró. Y en este caso, el del baño, un poco más caro, nos vamos a 500, pero tiene otras funciones, ¿vio? Leer el diario con música a veces no puede... No, dice que hay otro columnista que lo pidió, pero no lo vamos a decir, le traje otra cosa que ya es una... Ah, trajo más. Yo me doy los gustos acá en Telefenotillas de traer cosas que uno nunca vio en el país o que son difíciles de conseguir. En este caso, si yo le muestro esto, usted seguramente se quede pensando de qué se trata. Es un huevo, tiene luces... Se trata de un reproductor MP3 muy especial. Quizá el más especial que hemos visto en mucho tiempo. Y el más especial que se ha visto, por ejemplo, en Internet, donde el video de este aparatito que ahora le voy a presentar se convirtió en una de las cosas más vistas de YouTube en más de una oportunidad. Se llama Rolly. En este caso... Rolly. Rolly. No es Roddy, pero es Rolly. Es Rolly. Fíjese, si yo toco una vez, va a empezar a reproducir la música. Se abre, acá tienen los parlantes, fíjense el detalle. Esto negro es el parlante. Y hasta ahí es una rareza tener un huevo reproductor MP3. ¿Y qué más hace? Ahora vamos a lo lindo del asunto. Le presento a Rolly en toda su gracia. Este reproductor MP3 que tiene 2 gigas, imita los movimientos de los brazos de la gente y produce este tipo de coreografías. Fíjese. Si usted ve el video de Shakira, aparte se parece. Me dice Susana que quiere uno. ¿Quiere uno? Este no se consigue en el país y sale un poco más caro. Ya estamos hablando en el exterior de 400 dólares. Pero fíjese, espere que viene el movimiento el hit. Da vuelta y mueve las manos. Y mueve las manos. Esto baila mucho mejor que muchas otras de las cosas que uno ve en televisión sin lugar a dudas. Y aparte tiene onda. Es tecnológico, especialmente para los que le gusta la música. Me deja agradecerle mucho, mucho, mucho a Gerardo de C. Market que nos prestó gran parte de los chiches. Gerardo de C. Market, muchas gracias por todo. Y bueno, a Sonny que nos prestó el rol y que fue un gustito que nos dimos poder presentárselos en vivo. Gracias Fede. A vos. Todo por hoy. Mañana miércoles cielo nublado, probabilidad de lluvias, tormentas, mínima de 11, máxima de 17. Le mandamos un beso grande a Milva. Mañana va a estar con nosotros otra vez. Así están las cosas, país. Y se las hemos contado. Se quedan con Susana. Hasta mañana.